Hola, hola familia Copservir, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase AeroRumba, el día de hoy del programa Bienestar Más, mi nombre es Melissa Echeverry, el día de hoy bailaremos, disfrutaremos la clase de inicio a fin, quemaremos colorías, lo más importante, actitud como siempre les digo, mitad de semana con toda, así que a lo que vinimos, empezamos el calentamiento. Vamos a iniciar marchando, iniciamos, eso es, recuerda tener botellita de agua a la mano, toallita, y cruza las piernas, eso es, articulaciones del día de hoy. Paso arriba Eso es Paso Hacia el frente Paso Eso es Paso arriba Y me quedo Paso arriba Esos brazos siempre firmes Paso arriba Paso arriba Paso arriba Paso arriba Paso arriba Paso arriba Paso abajo Paso arriba Y Barbaro Paso前 Paso arriba Paso arriba Paso atrás Paso aside Paso la faz ¡Arriba! ¡Cambio! ¡Súbelo! ¡Cambio! ¡Arriba! ¡Cambio! ¡Apúsa al frente! ¡Brazo! ¡Y me quedo! ¡Bien! ¡Súbelo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y lo marcho! ¡Pap! 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 ¡Vas a aumentar con la velocidad! ¡Auméntalo! ¡Eso! ¡Desplaza! ¡Vamos con pierna arriba! ¡Pap! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Abre los brazos! ¡Pap! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Tuvieras la soga! ¡Pap! Recuerda estamos calentando Para lo que se viene Hacia abajo Muy bien Apretamos abdomen Brazos firmes Piernas lo más abajo que puedas Eso Arriba Suelo Arriba, arriba Y vamos a ir abajo Ahí nomás Arriba Arriba Lo más abajo que puedas Preparamos esas piernas Y te quedas abajo Gracias al frente Eso Muy bien Ahora sí A los que vinimos ¿Cierto? Paso Paso Son brazos Derecho Cambio de pierna Doble Bien Y me quedo Muy bien Lo quedas Mambo Hacia el frente Cambio Baila más Bien expuesto Quiero brazos arriba So Y volvemos Cambio Y la sonrisa Cambio Último Y me quedo Y me quedo Brazos arriba Brazos arriba Lava al lado Saca el brazo Eso Estiralo Pa Grande, grande Cuatro con derecha Uno Dos Y lo cambio 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 Último Pa Pa Y en el puesto Bien Ya calentamos Vamos ahora sí Vamos a ver Recuerda puedes hidratar cuando lo desees Pa Lado a lado Esos hombros Másico Y nos vamos Y nos vamos Cambio Vuelve Eso es Cambio Cambio Lateral La sonrisa Siempre Pa Pa Derecha adelante Pa Izquierda Izquierda Pasico Atrás Pa Pa Y nos vamos Cambio Cambio Lateral Pa Pierna adelante Pa No pudo en la escena Donde había llanto Cuando lloró No tanto en la escena Donde había llanto Solo dobló Y a pesar de todo Sigue cobrando mucho Básico Atrás Ja Grande, grande Eso Hacia adelante Y hacia atrás Pero echa Para adelante Sube el ojo Cultivo Y te quedas Brazo al frente Brazo arriba Arriba Vuelve Arriba Arriba Regalo mi hombro Ahí Básico Y me quedo Trabajo Trabajo Enriquece Peínate Pa Y dale Abajo Arriba Va Va Sale Abajo Arriba Y abajo Adelante 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 Giro Giro Y me quedo Y me quedo Cabo Eso Eso es Eso es Seguimos Seguimos Vamos a espelucarnos Brazo arriba Salto Salto Y me quedo Trabajo Otra vez Otra vez Dos Tres Pierna Arriba Estás 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 Bailando Esto Destin Estás Uno Uno Doble Una Dos Estás Estás Bastante ¡Vamos a esa coordinación! ¡Cruza! ¡Cruza! ¡Eso! ¡Tierna arriba! ¡Toma! ¡Y lo vas a aprender! ¡Vuelve! ¡Y te quedas! Recuperas. Vas a saltarlo. Vamos. Otra vez. ¿Te acuerdas? Arriba. Abajo. O sea, ¿te acuerdas? Repítelo. Pierna arriba. ¡Va! ¡Como! Sube. ¡Hey! Y la marchas. ¡Salto! 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 ¡Uuu! ¡Multimo! ¡Ja! 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 ¡Otra vez! ¡Ja! 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 ¡Como! Y eso es Espero que estés dudando igual que yo en casita Seguimos Tomamos aire Y vamos Vamos lateral Arriba esa rodilla Derecha adelante Sale Arriba esa rodilla Y en la frente Brazo Seleve Lateral Va Y que Suelo Y esos brazos Abajo Suelo Vuelve 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 Derecho Y esos brazos Va Va Y nos fuimos Arriba Vamos a ver como el goza, como el goza El goza con el bebé, con el bebé Tienes más adelante Bebé, pa In the go Ya llego yo Y que Ya vamos a ver Como el goza Con el bebé Eso es Seguimos Voy a seguir viviendo Mi vida como me da la canta Me resbala Por tu ombligo Que hable, que raje de mí Me resbala Por tu ombligo Que hable, que raje de mí Las caderas Y aunque le puede Voy a seguir viviendo Mi vida como me da la canta Me resbala los pasos Por eso Ram, ram, ram Por eso Ram, ram, ram Por eso Ram, ram, ram Por eso Ram, ram Ram, ram Sáltalo Uno, dos Que raje de mí Epa Epa Lásalo Va Que digan que les bebo a los míos Vale Vale Te voy a seguir viviendo Mi vida como me da la canta Me resbala Por tu ombligo Que hable, que raje de mí ¿Cómo es? ¿Por eso? ¿Por eso? Eso Te supera aire Sale Sale Que chape Yo también Y los saco malo Hacemos algo que conmigo Y los quieren abrugar Yo no quiero el sal Pero mi vida por nadie Me la voy a pasar ¿Qué? Vale ¡Ya lo tienes! ¡Pap, pam, pam! ¡Repuesto! ¡Pap, pam, pam! ¡Pap! 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 Y ahí nomás. Y ahí nomás. Y ahí nomás. ¡Cámbialo! Rompe. ¡Listo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Sale! ¡Feliz! ¡Último! ¡Fuerte! ¡Va! ¡Cambio de brazo! ¡Eso es! ¡Ya recordamos clásicos! ¡Vamos pues! ¡Papá! Yo nací con mi pata gamba Igualito, igualito que chenca ¡Te lo sabes, lo cantas! ¡Ya sabes! ¡Qué tengo yo que ver con chenca Si nací con mi pata gamba Yo nací con mi pata gamba Igualito, igualito que chenca Y que tengo yo que ver con chenca Si nací con mi pata gamba ¡Váyanse cualquiera con partida de canalla Partida sin vergüenza No me hagan aplausos ¡Váyanse cualquiera con partida de canalla Partida sin vergüenza No me hagan aplausos Atrás Adelante ¡Cuidada pierna! Por aquí me pasó el otro día Un perrito huyendo de un gato Y ahora dicen los malos muchachos Que por aquí puede pasar una vía Puedes ser partidos, partidos de canalla Partidos de supercuencias, no me hagan atrás Puedes ser partidos, partidos de canalla Partidos de supercuencias, no me hagan atrás Camina como chencha La gamba, como chencha la gamba Camina para adelante y camina para atrás La gamba, camina como chencha La gamba, trabajando yo en el nacional Me pasaron por aquí un telón Y la gente quiere apostar Que por aquí puede pasar un camión Trabajando yo en el nacional Me pasaron por aquí un telón Y la gente quiere apostar Que por aquí puede pasar un camión Puedes ser partidos, partidos de canalla Partidos de supercuencias, no me hagan atrás Puedes ser partidos, partidos de canalla Partidos de supercuencias, no me hagan atrás Pero camina como chencha Como chencha la gamba ¿Qué pasa con la gamba, como chencha? Lo prior麓ía, lo prior麓ía, lo prior麓ía, lo prior麓ía Lo prior麓ía, lo prior麓ía Que por aquí un telón Lo prior麓ía y lo prior麓ía Para adelante y lo prior麓ía Que por aquí un telón Tal vez más Te tumbaran y lo prior麓ía Que por ahí un telón Esta, principi窮 Una, continuación Camina como chencha ¡Arriba! ¡Eso es! ¡De acá de la gota! ¡Seguimos! ¡Eso es! Recuperamos, volvemos a la calma ¡Y sale! ¡Eso! Recuerda, todos los miércoles son las hijas, las siguientes de la noche para bailar un ratico ¡Giralo! ¡Y lo devuelves! ¡Me quedo! ¡Eso es! ¡Adelante! ¡Y atrás! ¡No voy a preocuparme! ¡Porque sé! ¡Que tú estás! ¡Junto a mí! ¡No lloraré! ¡No lloraré! ¡No lloraré! ¡Oh! ¡Porque sé! ¡Que tú estás! ¡Girlo! ¡Girlo! ¡No lloraré! ¡Ahí quedo! ¡En cada vez! Y ahí nomás Y ahí nomás ¡Eso! ¡Haz! ¡Ahí nomás! ¡Algo diagonal! ¡Eso! Regresa al centro. Cambio. Último. Tranquilo. Regálame otro. Y ahí nomás. Vamos a arrepentirlo. Tranquilo. Otra vez. Ahí nomás. Hey. So. Suelo. Ya te lo sabes, ¿cierto? Tiro. Regálame final. Excelente. Hidrata. Porque estiramos. Vamos a hidratar. Espero te hayas gozado toda la clase. Hayas sudado, te hayas divertido, hayas cantado. Claro que sí. Hidrata y estiramos. Bueno. Retomamos. Vamos a estirar. Vamos a estirar. Te felicito. Sacaste el tiempo para ti. Tomamos aire. отвечar. Tiro. 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 AUTUользeddus. Tiro. 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 al frente. Vamos bajando. Piernas estiradas. Tratamos de tocar el suelo. Y hacia la derecha. Eso es. Espero que esa sonrisa se haya mantenido durante toda la clase. Cambio. Eso es. Recuperamos. Vamos otra vez arriba. Suave. Estiramos. Eso es. Estira, estira, estira. Y cambiamos de lado. Excelente. Vuelve al centro. Recogemos piernas. A ver ese equilibrio. Para después hacerme odiarte. Tú me obligaste a cantarte. Bien. Cambio. Eso es. Cadera. Grande. Y hacia el otro lado. Bien. Vamos con esos brazos. Hacemos. Hacemos un poco de presión. Estiramos. Cambio. Eso es. Cabecita suave. Cambio. Bien. Brazos hacia atrás. Grande. Relaja. Deja atrás todo lo del día. Recuerda que este es un espacio que sacas para ti para salir de la rutina. Bien. Voltamos cabecita suave. Arriba, abajo. Abrázame. Estiramos hacia arriba. Arriba, arriba. Que si veas las pantorrillas, tronco, brazos. Arriba. Eso. Tomamos aire. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Y un aplauso grandísimo para ti en casita. Te felicito. Como te dije, sacaste el tiempo para ti. Bienvenidos todos los miércoles, 7 de la noche, para que bailes y te distraigas. Recuerda, de lunes a viernes, acondicionamiento físico con tus profes a las 6 de la mañana. Nos vemos el próximo miércoles. Feliz noche. Feliz noche. Chau.